Moni Carlos Mata Figueroa viajó a Margarita para inscribir oficialmente su candidatura a la gobernación ante el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ana María Presilla nos reporta que el aspirante se comprometió a recorrer los pueblos de Margarita y Coche. Este va a ser un gobierno popular donde serán tomados en consideración los que menos tienen y los más sufridos. El presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello al apoyar la candidatura de Mata Figueroa criticó la falta de respuesta por parte del Ejecutivo Regional para darle solución al tema de la inseguridad. Llegó el momento de que la revolución verdaderamente comience a gobernar este Estado. Así como se está haciendo un esfuerzo ahora allá en Juan Griego, así debe hacerse en toda la isla. ¿Pero por qué no se hace? Porque no hay gobierno regional. Aquí el gobierno nacional hace intentos con el tema de la seguridad y no hay quien lo escuche en el gobierno regional. Cabello en compañía de la vicepresidente nororiental del PSUG, Yelisa Santaella, pidió a los militantes del partido mantener la unidad y mancomunar esfuerzos en pro de conseguir la victoria el 7 de octubre y luego en diciembre de este año. Desde el Estado de Nueva Esparta, Ana María Presilla, Noticiero, Benevisión. Gracias.